Muy bien amigos, tenemos ya 13 horas con 27 minutos, vamos a retomar el tema de la alcaldía de Quito, pues el flamante alcalde, nada menos que Santiago Guarderas, hizo estas declaraciones luego de su segunda posesión. Escuchemos. No hay tiempo que perder. Una de las primeras acciones es poner la casa en orle, limpiarla de elementos nocivos. La administración que presido seleccionará a profesionales capacitados, experimentados y honestos para que en cada área del municipio se imponga la disciplina de servir a los ciudadanos. Una de las acciones inmediatas que estoy disponiendo es que cada uno de los funcionarios de este cabildo cumpla con el código de ética que acabo de expedir y que permita trabajar de manera transparente y sepulte prácticas deshonestas y mañosas que han caracterizado a las últimas administraciones.